¿Qué rollo? ¿Cómo están? Pues hoy, el video de hoy va a ser un video de lo que pasa en el programa de Acábatelo, lo que hago en mi programa de Acábatelo. Un día en Acábatelo, así va a ser. Y ahorita traen todos la moda de que andan todos picados, acabamos de ir a Tampico. Y a todos les pico algo y todos traen ronchas, todos traen, parecen, no sé, de esos mallas cuando se hacían cortadas y traen todo en la espalda. Neta, neta se les debe engacho, entonces, así es un día, amigo. En Acábatelo, vamos para allá. Primero me voy a cambiar. ¿Qué es lo, manico? ¿Te puedes enseñar tus ronchas? ¿Por qué? ¡A la madre! ¡Oh! No, las de la espalda. Te duelen, te arden. Chico, estoy muriendo de ansiedad. ¿Ansiedad? Vamos activo. ¿Pero vas a estar bien, amigo? Espero. ¿No te preocupes? Si me muero, les dejo mi mochila. Es lo único que les voy a dejar. No te preocupes, yo sé que ahorita te sientes mal, amigo, pero seguro que mañana ya te vas a sentir peor. ¿Qué? Espera. ¿Dónde crees, güey? ¿Qué? Estás poniendo nervioso, ¿quieres? ¿Cuándo me dijiste? ¿Por qué no comes el brazo? ¿Por qué no comes el brazo? ¿Y luego se fue el baño? ¿Y luego se fue el baño? ¿Y luego? ¿Eso qué? Coco me alimenta. ¿Siempre comes esto? Todos los días, todo hecho paninis. Y aún así te comparto mi comida, ¿quieres? No, amigo, gracias. Te quiero. También te quiero. Cuéntame de tus ronchas, güey. Mira. Aquí hay una bien bonita, ¿no? Pero las chicas están... Nada más hay de gente. Aquí nomás. A ver, no te muevas a ver. ¿Tú también, Rubán? No, pero tengo como... Cuatro... ¡No! ¡Oh! Cinco... ¡No! ¿Tú no te saliera bien? Yo tengo pero como... Cuatro o cinco, mira. Y ya, no tengo más. Todo se encarga. Aquí también te salieron granos. No, no más tantitos. ¿Qué? No más cuatro. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo? No sé. ¿Dónde andabas? Eh... ¿Dónde andamos? Eh... El Gocha. ¿Qué jugamos? Gocha. Pero yo digo Gocha, esos no son de Gocha. Es un Gochita chistillo. Es un Gochita chiquito. La pistolía, la bolía. No, 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 no. Vente salvaje. Ella tiene el brebaje. ¿Qué me pone mal? ¡No sabes! Empiezo a temblar y empiezo a viajar y no quiero aterrizar. ¡Tremenda monte! Es tan diner y agonizante. Lo que siente mi corazón por ella gigante. ¡Dale el choca el corazón de pasión fulminante! ¡Yeah! ¡Ahí es el más empresario, Ano Ramos! ¡Gracias, Ano, por ser perfecto! ¡Él es... ¡Blando! ¡Aaah! ¡El picoteado con todas las papas es el... ¡Solo! ¡El más picado de todos es... ¡George! ¡Se ha viviendo con los mensajes! ¡Señor de este momento! ¡Es que no se ve muy bien tarde, señoras y señores! ¡Ahí en Chustu! ¡Pátenle güey! ¡Aaah! 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 ¡En Alвоindos vomos fromportes en angustia! ¡En Big manES! ¡Ja! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Bien! 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 ¡REAM! ¡Vale! ¡Hey! ¡Hora, hora, hora! ¡Policía! ¡Tres bailadísimos y tres balines! ¡Tengo miedo a que se me quedó muy loca! ¡No, papá! ¡No, chuchulco! 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 ¿Por qué? ¿Por qué qué, güey? ¿Por qué me sigues? ¿Te importa? ¡No, chuchulco! Acaban de pagar una quincena ¿Tú quincena? ¿Lo que me pagan? ¿Estás jueguito? Sí Sí Pero mira, hay corazón, carnal Entonces hay frijolitos y arroz en la casa Lo demás... Lo demás te corren y ya no te vuelven a hablar ¿Para qué es esto? Ah, mi blog, amigo ¿Un problema? ¿Dime, güey? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? Tenemos un billete de $20 pesos ¿Puedes hacer un billete? Más chico ¿Cuánto es? $20 ¿Y ahora? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Puedes salir? ¿Cuánto es? ¿De $2? ¿Dos pesos? ¿Puedes salir? ¿20? ¿Puedes salir? ¡Oh, la gente falta! ¡Cuatro días! ¡Para la fiesta de abiertos! ¡Qué chiquitas! Bueno, que en realidad... Hay una que usaba yo cuando tenía... Pero se llama... Descabizan Pero pues si te avisaran con madre... Es que avisan, hijo, güey Tienes que avisar... Tienes que avisar... Tienes que avisar... A mí no me avisó nadie... Estaba así todo... ¡Ay! ¿Qué te pasó? Fui por lo serio... ¡Ahí nomás! ¡Ay! ¡Yo ponte esa! ¿Quién es este cadáver? Te asomaste y se escuchó eso... ¡Ay! Deja pago el abanico... ¡Ay, chiquito! A ver, tengo el tuyo... A ver, tengo el tuyo... La última vez que lo robaron... La última vez que lo robaron... ¡Eh, Brandon! ¿Te vas a hacer un truco de magia? ¿No puedo qué, güey? No, güey... No puedo hacer un truco de magia... ¡Pinche truco de magia! A ver... A ver... ¿Te digo por qué la gente de México... No progresa por ped... Como este, te digo? ¡No! ¡No! ¡Qué hermosa es la mía, güey! ¡No, espérate! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Borítos! 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 ¿En combo? ¿En combo? ¿Y una coca? Primero lo agarras a ver si luego lo mandas Primero lo golpeas y luego lo mandas a... Rambo Chapulín está haciendo un excelente trabajo en bailadicio Me agarraste despeinado, Armando 1, 2, 3 ¡Prende! ¡Prende! ¿Va a la derecha o a la izquierda? ¡Papá, ya vas tú ruso! ¡Vas tú ruso! ¡Ah! ¡Delivile! ¡Lo siento! ¡Ya perdí! ¡Ponte ahí, ponte! ¿Qué pasó? Pues este es el video del día de hoy Entonces, fue un día en acabatelo Algo de lo que pasa detrás Cuando estamos relajados y todo el rollo Entonces, como verán es puros papay Espero les haya gustado el video Cuídense mucho, los quiero mucho Ahí van a estar apareciendo mis redes sociales Para que las vean, ya saben En Instagram y en Twitter Y déjenme ahí en los comentarios Para ver qué es lo que quieren Que creen para la próxima, ¿ok? De a quien quisieran que vea O de qué quieren que trate O lo que ustedes quieran, ¿ok? Cuídense mucho Este es el vlog de Manuel Padilla Bye, bye Adiós 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 Adiós